¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa de NBA. ¡Bing! Don Eric Espuelstra. Parera. Ha vuelto a dar una absoluta lección de baloncesto. Tremendo. De la que venimos a hablar hoy, entre otras cosas. Hoy, amigos míos, tenemos otra jornada más de actualidad espectacular en la NBA. Tengo que decir que hemos puesto un tuit antes. Lo voy a poner en pantalla agradeciendo el apoyo a la gente. Porque es una barbaridad. ¡Barbaridad! Y hay que decirlo. Hombre, que estáis ahí viendo los vídeos todos los días. A ver, tengo que recordar un par de cosas. Vale. La primera, precisamente por ese incremento en las visualizaciones, tengo que decir que habrá gente que sin darse cuenta, porque ahora el algoritmo te recomienda cosas a las que no estás suscrita. Ya. Entonces tú vas al botón de suscribirse, que es que hay mucha gente que nos está viendo todos los días y no está suscrita. Entonces le das, no cuesta nada. Vale. Y nos ayudas un poquito. Sí, está muy bien. Otra cosa. Ayer estrenamos sección en redes sociales NBA for Dummies. Vamos a explicar conceptos, cosas relacionadas con la NBA. Empezamos con el factor cancha. El outfit. ¿Ha gustado? Ha gustado. Hay gente que no sabe si las gafas van incluidas con la nariz. Está bastante bien eso. ¿Estás explicando esto? ¿Estás explicando esto? Sara lo vio eso ayer y se descojonó bastante. Está bastante bien. Voy a... Lo que voy a hacer es un día ponerme unas gafas con nariz y otro día sin y a ver si la gente lo distingue. Bueno, lo que tú quieras. Gracias por el recibimiento y poned abajo cosas que queráis que expliquemos, ¿vale? Sí. Porque cogeremos unas cuantas, ya tenemos una lista, pero está bien que vosotros nos deis feedback ahí. Sí. Y lo más importante, antes de entrar en la obra maestra de Eric Spolstra, es recordar que esta tarde, a las 6 de la tarde, nos vemos en la tienda de Basketball Emotion en Avenida de Filipinas número 46, quiero decir. Lo pone aquí. Bueno, yo quiero decir 46. Si ahí pone otra cosa, hacedle caso a eso. Ayer pasé más o menos esa hora por la tienda. ¿Sí? Sí. Y había revuelo ya. Había gente en tiendas de campaña. ¿Te imaginas? Como si fueras Michael Jackson. Justin Bieber, ¿no? Sí. Bueno, chicos, nos vemos a las 6 de la tarde, ¿vale? Recuerda que los 100 primeros que lleguéis son los que podéis participar en el quiz de 50 preguntas que han hecho los amigos de Basketball Emotion para llevaros buenos premios de la tienda, que tenéis 20% de descuento todo el día en la tienda y que nos vemos, claro, cuando vais a ver a nosotros, estaremos allí. Resultados de la noche. Miami ganó a Boston en casa de los Celtic. Cuidado, 111 a 101. Y ganaron los Thunder a los Pelicans, el segundo partido en su casa, con una tranquilidad supina. Pasmosa, ¿no? Alucinante. Pasmosa, ¿no? Pasmosa, pasmosa si quieres. Voy a poner el cuadro de playoff para que nos situemos en cómo están todas las series, porque ya, Sergio Andrés, ¿tú no te das cuenta? Todas dos partidos. Vamos avanzando, tío. Sí, sí. Vamos avanzando. Todas dos partidos. Tenemos en el este empatado ese Boston-Miami, que quién lo hubiera dicho esto. Tenemos el 2-0 a favor de Cleveland contra Orlando, el 1-1 entre Bucks y Pacers, el 2-0 a favor de los Knicks contra los Sixers, el 2-0 de Oklahoma sobre los Pelicans, el 1-1 del Clippers-Mavericks, el 2-0 de Minnesota sobre los Suns y el 2-0 de Denver sobre los Lakers. Está bastante, bastante interesante la cosa. Hay que decir que no hemos dicho en YouTube que el domingo hacemos nuestro primer partido de playoff en el Likpass a las 7 de la tarde. Es verdad. Sixers Knicks. Es un planazo. Vamos a estar ahí. Nada, nos hace mucha ilusión, la verdad. Primer partido de playoff que vamos a hacer y encima pues un Sixers Knicks a las 7 de la tarde, el domingo. Vais a ver a Sergio Andrés sufrir en directo. O sea, imagínate que ya no va a pasar, ¿vale? Porque pasó el otro día. Pero imagínate el partido del otro día en directo. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que te tengo que llevar al hospital. Eso puede ser, lo que estoy seguro es de que no aguanto sentado en esta mesa. A lo mejor acabas tú comentando el partido y yo estoy allí. O tú aquí de pie gritando, ¿no? Cuando conectamos con la imagen. Voy a intentar comportarme hasta el máximo de mis posibilidades. Bien, bien, porque eres un profesional. Hombre, por encima de cualquier otra cosa. Perfecto. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar del Michael Jordan de la noche que es Tyler Girro. El otro día se lo pedimos, ¿eh? Se lo pedimos. Se lo pedimos a Tyler. Y no se escuchó. 24 puntos, 5 rebotes, 14 asistencias, 6 de 11 en triples, más 21 en cancha. Una barbaridad el partido de este señor. Que yo antes leía por ahí un tuit de... Hombre, que Tyler Girro se vuelva loco en anotación y tal. Es una cosa que al equipo contrario no quiere. Pero bueno, si anota él solo... Le puede entrar dentro de los planes. Claro, pero si anota y encima te reparte 14 asistencias, es un plan malísimo. A mí me pareció bestial, y aplaudo por encima de cualquier cosa, el control del juego de Tyler Girro ayer. Es difícil, tío. Pero en Boston tienen muy buenos defensores exteriores. O sea, la gente que está defendiendo de todo el partido son Ru Holiday, Derrick White. En los cambios te quedas con Jalen, con Tatum. Hay ratos, yo qué sé, te habrá alguna jugada que sea Pritchard o que sea... O sea, es todo el rato muy difícil. O sea, todo el rato tienes gente muy buena en lo que se llama la... ¿Cómo se dice esto? Te va a salir en inglés, ¿no? No, no me va a salir en ningún idioma, tío. No me va a salir en ningún idioma. La punta de lanza va a salir. Vale, vale. Vale, de lo que es la defensa de los Celtics. Todo el rato tienen grandes jugadores ahí. Y el partido que hace Girro ayer, controlando absolutamente todo cuando está en cancha, es un escándalo. De hecho, ellos cuando sufren, es en los minutos sin Girro. Porque les cuesta mucho más organizar el ataque, tener posiciones largas, con tranquilidad, encontrar buenos tiros. Hace un partido impresionante. Espuelstra, que ha visto grandes partidos en general de Girro y de muchos jugadores, le ha dicho después en el vestuario, delante de las cámaras, que esto es el mejor playmaking que él ha hecho en su vida. O sea, has hecho el mejor partido a nivel general para los demás tomar decisiones que has hecho en tu vida, le ha dicho a Tyler Girro. Y es verdad, ha estado espectacular. Espectacular. Y dos cosas más rápidas de Girro antes de entrar en el partido. Ahora hablaremos del plan de expuestra porque ha sido para volverse loco. Primero, es un jugador que con el bote, no sé cómo decirlo esto, no sé cómo expresarlo esto, pero él genera distancia con sus defensores a través de un bote muy largo. Se la tira hacia adelante. Se la tira hacia adelante y da pasos muy largos. Entonces, digamos que aunque reciba con el defensor muy cerca, él enseguida lanza mucho, ¿sabes? Y entonces las distancias con las que coge pick and rolls y tal son largas. Y eso evita que defensores tipo Holiday o tipo Derrick White te estén metiendo la mano, cuerpeando, tal. Porque tú ya, o sea, te has lanzado van tan lejos. Ya te has ido un poco más, sí. Claro. Y eso ayer le da mucha ventaja, tío. Le permite jugar muy bien ahí con espacios. Y luego, maestro, maestroso, como no sé si se dice maestroso. No lo creo. Bueno, me lo invento ahora mismo. El pick and roll final con Adebayo. Momento decisivo del partido. No lo has hecho en todo el partido. Esto es expuestra, ¿eh? Ahora entramos en el resto del plan, pero esto es expuestra. Pero lo ejecutaron perfecto. No lo has hecho en todo el partido. Momento decisivo del encuentro. ¿A dónde vamos? Pick and roll con Adebayo. Las quiero todas iguales. Y bam, las mete todas. Y bam, las metió todas. Girro dio todos los pases bien. Y cerraron el partido ahí. Impresionante, tío, el partido de Girro. La obra maestra de expuestra. Está muy bien, tío. Eso es para hacer un libro malo. Es una columna, tío, como lo de ayer. Sí, sí. Echas de menos tú a escribir, ¿eh? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Bueno, a veces, no. En realidad no. Bueno, en realidad no. Miami roba al factor cancha, que si no sabéis lo que es, os lo explicó un señor con gafas y va a taller en redes sociales. Mister Potato, ¿eh? Plan perfecto del señor expuestra. Los Heat meten 23 triples récord de la franquicia en playoffs. El primer día meten 10 triples menos que Boston. Y ayer meten 11 triples más que Boston. O sea, esto es literalmente darle la vuelta a la tortilla. Genial. Genial. Adebayo, clave al final, hizo 21-10. Tatum, 28. Jalen, 33. Expoelstra mató el efecto por Zingis. Y ojo con el dato de que los Celtics están 6 victorias, 7 derrotas cuando meten 12 triples o menos. Es clave el triple, evidentemente. Lo hemos dicho mucho en estos partidos. De hecho, en el primero os dijimos que fue un escándalo. Que todos metieron, que Hauser metió, que... Bueno, todos. Todos metieron triples, muchos además. Y con porcentajes bestias. Y es una cosa clave en los Celtics. Y que es una cosa que normalmente les va muy bien. Porque como tienen tantos tiradores, pues aunque uno falle, pero siempre se generan buenos tiros para los demás y suelen estar muy bien. Cuando están mal, cuando meten pocos, pues ahí veis que es 6-7, que es regulero. El tema de porzingis. Menos 32 en cancha ayer. Menos 32. Creo que uno de 7 en tiros o algo así. Uno de 9. Uno de 9. Incomodísimo. Y muy bien planteada la defensa todo el rato con muchas ayudas. Poniéndole pequeños ahí, defendiéndole. Y luego todos se cerraban. Cambios, cambios. O sea, una cantidad de presión sobre él que hacía que tenía que sacar el balón todo el rato. Pero no cómodo, ¿sabes? No de esto que dices, está haciendo el juego tranquilo, como hemos visto a Porzingis muchas veces este año. Tomando buenas decisiones, haciendo buenos tiros, estaba muy incómodo. Claro, te están todo el rato viniendo gente, te desequilibra. Y eso ha sido clave, porque Porzingis es un poco el… ¿cómo se dice? El hub. No. ¿El hub? O sea, el… El estandarte. Sí, el estandarte te voy a coger. Pero yo no sé a qué te refieres, pero bueno. Bueno, pues al estandarte. Vale. La defensa de Spolstra. A ver, Spolstra… ¿Sabéis a veces que se dice esta frase en general en la vida? De que a veces lo mejor es ir a… Lo fácil puede ser lo mejor, también. O sea, la solución fácil a veces puede ser la mejor. Pues Spolstra ayer toma un poco eso, ¿sabes? O sea, mira qué ha pasado en el primer partido y decide, bueno, ¿qué nos están dando los Celtics? ¿Qué nos están dando? Pues de primeras nos están dando triples. Liberados. Boston es una defensa que en general permite bastantes triples. Sobre todo de jugadores que ellos consideran no tan peligrosos, ¿vale? O sea, no te va a coincidir a lo mejor todos los triples a Stephen Curry, pero a lo mejor te los va a conceder muchos triples a Wiggins, o muchos triples a Kuminga, o muchos triples a tal. Me he ido a los Warriors, no sé por qué. ¿Vale? Entonces, Spolstra coge eso y dice, vale, nos están dando esos tiros, pues vamos a utilizar esos tiros. Tirémoslos. Luego ya veremos, pero si esos tiros son de los que estamos solos, vamos a tirar esos tiros. Vamos a confiar en que tenemos suficientes buenos tiradores como para ejecutar esos tiros liberados. Luego ya veremos, pero vamos a empezar ejecutando todos esos tiros liberados. ¿Y qué pasa? Que empiezan a meterlas todas. Empiezan a meterlas todas. Vale, esto puede no pasar. O sea, puedes no meter los tiros y que hubiera que cambiar de plan. Pero de repente empiezan a meterlas todas. Claro, pero es que necesitaban hacer una cosa arriesgada de este estilo. O sea... Eres un underdog muy underdog. Claro, no está bad. O sea, tienes que hacer una cosa que si te sale, te salió. Claro. Y salió. Y salió. Empiezan a meterlas todos, de todos los colores y tal. Entonces ya obligan a Boston como a ir más. Entonces empiezan a entrar para adentro y tal. Pero bueno, sobre todo, evidentemente, es una barbaridad lo de los triples en general de Miami. Es un récord de franquicia, vamos. Y en defensa, todo el rato cambios. ¿Qué conseguimos con los cambios? Con los cambios conseguimos que no hay ventajas. ¿Sabes? Por lo menos no hay ventajas fáciles. Entonces, ¿no pueden jugar un pick and roll con Porzingis y sacarle un balón de estos por arriba que recibe solo a 8 metros y te las mete todas? No, porque no existe. Porque Porzingis tiene todo el rato a un tío pegado. Es un tío muy pequeño a veces, sí. A veces será hasta Tyler Herro. ¿Ayer? Sí, pero luego viene otro y... Pero, claro, al tener todo el rato a un tío pegado, no puede sacar el tiro fácil. Que es lo que quería evitar Spodestrayer. Entonces, con eso, fue suficiente para molestar a los Celtics mucho en defensa y que no pudieran hacer su juego habitual. Esto lo decíamos tras el primer partido. Claro, si le tiras dos a Tatum, pues ellos enseguida mueven el balón y encuentran a un tío liberado. Pero si no le tiras dos a Tatum, y lo que es simplemente defensores pegados a todo el mundo, que Tatum va hacia adentro y te la lía, pues mira, 28 puntos. Que Jalen las mete, pues mira, 33 puntos. Pero no hay un tiro liberado en la esquina. Todo el rato. Y con eso le valió, tío. Espectacular. Y luego ya os digo, cambio además en el último cuarto, a jugar el pick and roll, a Deballo las mete todas, hace un partido bestiar. Muy bien ejecutado. Nada, increíble. Increíble el plan, el planteamiento del entrenador y luego ejecución increíble de los jugadores también. Perfecta, perfecta. Pero todo. Cosas que solo puede hacer Miami, tío. Típico equipo que se saca cosas de la manga siempre. Cuando yo decía aquí, cuando me preguntaste en la oficina a quién prefería si a Filadelfia o a Miami, y dije Filadelfia, es por estas cosas, tío. Sí, está claro. O sea, es que... Ya lo vimos el año pasado, si es que es lo que hay. Es que no te lo puedes esperar, pero te ganan. Los cabrones te ganan, tío. Hay un datusco de los que nos gustan, de StatMews, que dice, Eric Spolstra está 10-3 en segundos partidos después de haber perdido el primer partido. Es un señor que se va a su casa y lo que hace es decir, hemos perdido el primero, pero vamos a ganar el segundo. Responde, tío. ¿Qué hacemos para ganar el segundo? Esto. Hay preguntado después a Matsula, porque claro, esto que decía Sergio es un problema. O sea, es un equipo que han metido los triples ahora, ok, pero es un equipo que después, si te pones a salir mucho hacia afuera, se van para adentro muy bien. O sea, que también ellos tienen ahora que ajustar y ver cuál es el plan para el segundo partido, que es súper interesante. Esto es lo que hicimos siempre todos los años en playoffs. O sea, en este partido el plan ha sido, pum, tirar, tirar desde fuera, tirar desde fuera. Luego han metido y se han ido más para adentro. Vale, en el segundo, va a ser el mismo. Es que es tremendo. Va a ser el mismo plan, porque igual Spolstra te va por otro lado. Ahora dice, bueno, como ahora ya se esperan que yo vaya a tirar mucho como el otro día, pues ahora voy a hacer otra cosa, o no, o hago lo mismo. Y a lo mejor de repente, ahora se pone precioso. En vez de salir con los cambios, de repente sale con una zona y luego, o sea, es que te cambia todo el rato las cosas y va a obligar a Matsula a ir transformando un plan para un equipo que en principio con su plan A era un terremoto indestructible, ¿sabes? ¿Cómo te hace currar Spolstra? No puede ser un terremoto indestructible, tío. ¿Qué cosas digo? Yo creo que si te toca contra Spolstra en una serie, al otro entrenador, es que es un coñazo, tío. O sea, ¿qué va a hacer mañana este tío? ¿Sabes? ¿Por qué no me toca a uno que tenga ya un plan y lo haga? Aspirinas, mal. Mañana me va a sacar una zona que no he visto nunca, que hay dos tíos subidos encima de otro y luego se... O sea, es horrible. Sí, sí, un agobio, tío. Nada, mérito tremendo, tío. Yo me quito el sombrero, aplaudo, o sea, me ha puesto alguien esta mañana en Twitter. O sea, se han ido, del equipo del año pasado que llega a las finales, no, Kai Lowry, Max Struz, eh, Gabe Vincent, jugadores que fueron importantísimos, todo. No está Jimmy Butler, no está Terry Rozier, y está esta peña, tío, con Jovitz, con Jaime Hackett, con Highsmith, y con... O sea, es que les da igual, tío. Es tremendo, tío. Es increíble, tío. Y de Jimmy Butler decimos algo, la foto que ha puesto. ¿Sabes que el año pasado iba 3-0 la serie a favor de Miami? Que fue una serie, tío. Esta es la que fue 3-0, luego 3-3, y luego acabó ganando Miami. Estuvieron a punto de remontar el 3-0, Boston. Pues claro, el año pasado dijo Yellen Brown que no nos dejen ganar uno, ¿no? Cuando iban 3-0. Y ahora pues Jimmy Butler ha puesto ahí su cara, en la cara de el cuerpo de Yellen Brown como diciendo, bueno, hemos ganado uno. Con una copa de vino y un puro en su casa, tío. Es tremendo. Es brutal. El otro partido fue una paliza, básicamente, de los Thunder. Se hizo 33-5-13 de 19 en tiros de campo, Chet 26-7, Jalen Williams 21-5-7, porcentajes de los tres juntos, 65 tiros de campo, 50 triple, 90 tiros libres. Están zumbados. Sí, sí. Los Pelicans 17 pérdidas por 16 asistencias, parece mi equipo de la Liga Municipal. Y ayer perdieron hasta el rebote. Ingram está muy molesto. Hubo momentos que estaba Sion ahí en el banquillo intentando animar un poco a la peñita, pero está difícil y, sobre todo, para mí es muy significativo que ayer pierden los Pelicans, yo creo, la única batalla que ganaron, o sea, en el primero fue otra película, pero la que tenían que ganar para tener opciones. O sea, el tema de tomar buenas decisiones, el tema del rebote, o sea, si encima eso te lo ganan los Thunder, porque a nivel talento son mucho mejores, claramente, pues, hombre, regulero. Nada, esto es una serie, ya os decíamos, después del primer partido que seguramente era lo peor que había hecho la Joma, ¿no? Los nervios y tal del primer día. Y era esa para los Pelicans de intentar robar uno y tal, ahora es difícil. Muy difícil, es un equipo que va más, además, es un equipo que a los Pelicans particularmente no les va muy bien porque sacan muy rápido a Balanchunas de juego porque Holmgren juega mucho por fuera con espacios, tira, mete los triples y entonces, claro, estaban defendiendo ahí en drop con Balanchunas, se comen tres triples seguidos, hay que hacer otras cosas, te obligan a cambiar tu juego y luego, al obligarte a cambiar tu juego, te ganan hasta el rebote, o sea, muy difícil, tío. En Oklahoma defienden todos, están todos a una, están ladrando ahí a tope, que les encanta y luego encima, pues claro, el talento de Shea, de Jalen Williams, tal, es un equipo muy completo, Oklahoma, la verdad, con Dort además, teniendo perros de presa además para los mejores jugadores del equipo rival, lo que le cuesta sacar un tiro a Ingram, que los más fáciles que ha encontrado han sido tiros en los que choca con otra persona y de repente sale como de un bloqueo en media distancia, recibe y la tira por encima rápido, pero muy difícil, muy difícil para... Me he fijado en ratos del defensor de Ingram, cómo va pasando los bloqueos, tío, y es que normalmente el bloqueo tú lo coges para salir con ventaja, evidentemente, pues es que estos, tío, como meten la pierna y se cuelan, es que te lo ponen, estás incomodísimo. Ingram también es un jugador que no es muy rápido, entonces ahí ayuda, ¿sabes? A que el bloqueo sea un poco más fácil de pasar a ese nivel y luego estos es que se meten debajo, o sea, es que bueno, nada. Muy complicada la serie para los Pelicans porque además Balanchunas no es un gran jugador de poste, si fuera un gran jugador de poste, pues le metes ahí todos los balones hasta que saques ventaja, yo lo pensé al principio del partido, que estaba jugando muy bien Balanchunas y reboteando y tal, tío, métele balones ahí a saco, a que saque faltas, a que coja rebotes, a que empuje a gente, porque es que es la única posición en la que tienes algo de ventaja, la única, pero claro, es que Balanchunas no es un gran jugador de poste, entonces al final hay posesiones vacías, malas decisiones y tal y los otros te acribillan, tío. Estoy harto de lo de Sion, tío, harto, estoy harto. Han dicho hoy en la retransmisión que revaluado en una semana, ¿no? Bueno, en una semana revaluado, además, o sea, una semana chao, chao. Seguramente, pero una rabia, tío, anda que no hemos hablado este año, de los playoffs de Sion, de cómo se iba a adaptar, tal, era un planazo verle jugar a este tío después de lo que hizo contra los Lakers. Esta serie con Sion hubiera sido otra cosa, hubiera sido otra cosa, porque a ver quién hubiera defendido a Sion, si hubiera tenido que ser Dort, a lo mejor, por fuerza, luego a ver quién se queda con Ingram, o sea, hubiera sido otra cosa. Y con lo que cuesta, tío, entrar en playoffs en el oeste, tal, todo el año, el año que más has jugado, has jugado genial. Pobre, tío, pobre. Es un coñazo. A mí me da pena, la verdad. Amigos, otras noticias de la noche. Jordi Fernández fue presentado en Brooklyn, nos alegramos muchísimo por este señor, intentaremos hablar con él en algún momento, y Naz Reed, nombrado mejor sexto hombre del año en una de las peleas más locas que se ha visto a nivel votación, o sea, más justo no ha podido ser, es una locura. No, no, ha sido dos votos de diferencia, dos votos de diferencia como primero, los que han decantado el premio a favor de Naz Reed, o sea, creo que Naz Reed tiene 30, no, 45 como primero, 39 como segundo y 10 como tercero, y Monk tiene 43 como primero, 39 como segundo y 10 como tercero, o sea, bueno. De fotofinis auténtico. De fotofinis total, pero bueno, merecido el premio para Naz Reed. Y Jordi Fernández, pues presentación en Brooklyn, ya os dijimos el otro día, había gente que nos decía ayer que no habíamos hablado de esto, sí que lo hablamos hace unos días, evidentemente, y le dimos nuestra enhorabuena máxima a este señor. Muchas ganas de hablar con él, Y de ver cómo plantea, tenemos ganas locas de verle entrenar, la verdad. La verdad que es un señor que yo os he dicho ya alguna vez que cuando ha tenido que llevar un partido porque Mike Brown había sido expulsado o estaba fuera por temas personales o lo que sea, y él ha tenido que salir ahí luego a rueda de prensa y se le ve cómo habla con los jugadores y demás, siempre da muy buenas sensaciones, sensación de ser un tío con personalidad. Y que mi sensación es que respetan mucho los jugadores y tiene un proyecto en Brooklyn que es todo campo, ya ha dejado alguna perlita de que Nick Claxton va a ser muy importante para ellos, que cree que puede ser defensor del año, en la liga, bueno, ya está diciendo cosas y ojalá le vaya muy bien, tío. Ojalá, tío, ojalá. ¿Se parece un poco a Guardiola, Jordi Fernández? Sí. Esto vi ayer una cosa en redes que le preguntaban ¿De Guardiola? Le preguntaban que a qué entrenadores se parecía, decía Guardiola. Pero físicamente, digo. Físicamente, físicamente, claro. Pero también hablaba de alguien más, ¿eh? Ah, Tony Parker. Tony Parker. Eso es. También puede ser. Lo podemos poner ahí. Decía Tony Parker y luego, claro, le preguntaban por otro entrenador y decía Guardiola. A ver, es un tema capilar, ¿no? ¿O no? O sea, en parte. En parte es un tema capilar. Pero más, o sea, la forma de la cara también, ¿no? Bueno, puede ser. Puede ser. Pero sobre todo capilar. Vamos, si tuviera Jordi Fernández tu pelo, dirías que se parece a Guardiola. Puede ser, no lo sé. Difícil. Permíteme que lo duden. Tenemos tres partidos esta noche. Orlando Cleveland 0-2. A favor de Orlando. O sea, a favor de Cleveland, evidentemente. Sixers-Knicks 0-2. He puesto 0-2 porque se van a jugar al otro campo ahora. Y Lakers-Nuggets 0-2. O sea, bueno, que van ganando Cleveland, Knicks y Nuggets y ahora se va la serie a las otras ciudades. Vale, genial. Voy a decir una cosa. Bueno, noche tremenda con esos partidos. Vamos a ver el primero en Filadelfia, el primero en Los Ángeles. Últimas balas, ¿eh? Sobre todo para Los Ángeles. Yo creo que... Bueno, se lo juegan todo hoy, evidentemente. Hay que decir... Y los Magic, ¿eh? Se lo juegan todo hoy también. Los Sixers, tal. Hay que decir que son... Quedan 13 horas para que se cierre el tema del bracket. Que es de coña mala que se pueda seguir haciendo. Es de coña mala porque lo estáis cambiando todos los días. Aquí Alberto en la oficina ha dicho que es un perro que lo va a cambiar ahora mismo. O sea... O sea, es que hay series que las vas a poder hacer con 3-0. No. No, no. ¿Cómo que no? Dos partidos. Antes de que empiece el tercer partido se acaba. Ah, o sea, se acaba hoy. Se acaba hoy. Ah, vale, vale. Quedan 13 horas. Es que veía ahí como que quedaba... Ah, pensaba que quedaba un día. No, no, quedan 13 horas. Vale, vale. Bueno, entonces no está mal. Antes de que empiecen los terceros partidos se pueden hacer los últimos cambios. Os lo digo porque no os olvidéis de que hay un viaje a Nueva York en juego para dos personas, de que hay un League Pass y un código de 100 euros para el ganador de nuestra liga, de que hay otros tres League Pass para la temporada que viene. Os lo dejamos abajo. Para segundo, tercero y cuarto. Así que os dejamos el enlace abajo del grupo para que os metáis. Y nada, yo la verdad es que no voy a tocar nada porque hay unos pronósticos y tal. Pero hay una eliminatoria que tengo bastante jodida que es la de Phoenix y Minnesota. Que puse 4-2. No estoy fuera todavía. Yo esa estoy... O sea, yo considero que estoy bien en todas menos la de Denver. Y la de los Knicks, ¿no? La de los Knicks estás un poco jodido. Y la de los Knicks. La de los Knicks. Bueno, a ver, puede pasar todo, ¿eh? Pueden ganar en 7-2. ¿Qué pusiste? ¿Filadelfia en cuánto? ¿En 6? No, yo creo que la puse... Yo creo que la puse larga. No me acuerdo. 6 o 7, ¿no? Sí. Bueno. Yo la única que llevo mal es a que ya casi me dan ganas de pedirle perdón a los aficionados de Minnesota porque evidentemente hay cosas que leí fatal. Bueno. Pero bueno, la vida es así. La vida es así. Cuídese ustedes, Sergio Andrés. Amigos, mañana más. 6 de la tarde. Nos vemos en Basketball Emotion. Adiós, vemos. Chao. 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 Chao.